Dos bolas, mano derecha, dos bolas, mano derecha, in-out, empezar. Vale, izquierda, mano izquierda. Venga, izquierda. Vale, muy bien, ahora con tres bolas. Tres bolas, dos hongos. No, cruzado, dentro, sí, dentro, venga, tres bolas. Sí, 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 eso a la otra mano. Ahí está, mano. Venga. Eso, muy bien. Vale, magnífico.